¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hoy vamos a estar probando a Tyr con lo que vendría siendo La Brunilla Roja y Dian de Ragnarok Ok, que es un equipo la verdad que es de los mejores Lo más usado en lo que vendría siendo en PvP Otro es lo que dice lo que vendría siendo una página japonesa Donde está el top de SC El equipo más usado, etc. Pues bueno, según esto es de los equipos más usados Así que pues nada, vamos a ver qué tal sale este equipo Cuestiones de skins, el único full skins aquí diría yo que es Tyr Ok, como pueden ver aquí dice justamente 5 de 5 Aquí tiene 4 de 5, le falta maxear una Y aquí tiene 5 de 5, pero pues faltan maxear justamente algunas skins de vida Pero pues bueno Por ejemplo la Brunilda, bueno, sí es cierto, la Brunilda está full skins Esta sí que está full skin sin ningún problema, todo maxeado La Dian de Ragnarok, así que aquí sí puedo decir que no está maxeada para nada Y lo que vendría siendo el Celdris 2-3 Ok, el Celdris está 2-3, realmente de ataque le hace falta 2 skins Pero de vida tiene todo, esto está más o menos Vamos con un C, algo bajillo Vamos a por ejemplo llevar comida de SC Y vamos con 374k Vamos a ver qué tal sale Aquellos que me pregunten cómo yo he equipado al Tyr El Tyr va a ir equipado con ataque y daño crítico Este de ataque y defensa no es para él Ataque y daño crítico Pero aquí estamos llevando subestadísticas de defensa crítica, perdón Y defensa Ok, estamos llevando de ambas En la Brunilda de ataque y crítico Ok, con subestadísticas de ataque, defensa y vida La Dian B y defensa, subestadísticas de ataque, defensa y vida Y lo mismo con el Celdris, ¿no? Así que pues bueno, una vez dicho esto Vamos para allá a ver qué tal salen las cosas Puede salir bien, puede salir mal Bueno, esto lo iremos viendo a lo largo del PvP Así que pues bueno, tocará 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 ver qué pasa, ¿no? Muy bien, vamos contra Un equipo De pecados Con... ok Está bien, está bien Está bien Vamos a ver Muy bien Vamos Vamos a hacer esto Esto Y esto, diría yo En teoría el... Diría yo que el Meliodas los 20 debería morir con el ataque en área Bueno No solo el Meliodas los 20 Murió con el ataque en área Y adiós Dian Perfecto Maravilloso Increíble Oye, pues Tienen razón en esto de que es el equipo top PvP Ok La posibilidad de Brunelita nos ayuda en algo muy importante Y es que aumenta las estadísticas de... Las estadísticas básicas de los héroes de característica Ragnarok En este caso Todos estos Los aumenta un 12% Ok Así que está bastante bien Aparte que reduce la estadística de relaciones con la de ataque y de la defensa de los enemigos Eso también está bastante bien durante un turno Ok Por ahí la verdad que vamos súper súper bien Aparte que la rica de Dian va a ser que vamos Nos pueden bajar más del 50% de la vida y tal Entonces la verdad que es un equipo bastante completo diría yo Y es que claro Ahora si sobreviven a esto por ejemplo Bueno, ya dicen en plan de Ok, pero sí, ¿no? Ok Este es un bot Así que está bastante bien Por ejemplo la rica de la Dian nos ayuda bastante por el tema de que en PvP El daño de habilidades que reciben los aliados de Ragnarok Y el héroe durante el turno rival no superará el 50% de la vida máxima Aparte que aumenta un 1% de las estadísticas rucinas con el ataque Por cada 6% de la vida restante al usar habilidades Cosa que está muy bien la verdad Aparte tiene su prueba pasiva la Dian, ¿no? Así y otras cosillas Pero oye Está Está bastante potente Ok Casi matan a Tir Vamos a tirar esto por aquí Y hacemos esto por acá Aquí el problema es por ejemplo Si mata a Tir Tir es de los principales de PSA junto por ejemplo La La Brunilda, ¿no? Ok, bien Tenemos ulti Emely tiene ataque en área Ok Ataque en oro Single Menos mal tenemos la reliquia Que no nos puede bajar el 50% de la vida Ok, la ulti si no mal recuerdo Aumenta estadísticas Repito, si no mal recuerdo Aumenta el de Inflinkido Ok Hacemos esto Y Hacemos esto Aumenta el de Inflinkido por todas las relas en dos turnos Ok Un 42% al 6-16 Pero bueno Si hubiese sobrevivido Cosa que pues no sobrevivió Ok Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien De momento Ninguna queja de momento Bastante, bastante bien Sigamos Siguiente partida A ver qué tal Oye Estamos en racha Vamos bastante bien Bastante potentes Repito Este es de los equipos tops De, repito De esta página se llama GameWid Es de los equipos tops de Tir Ok Porque hay dos equipos con Tir Uno es con Frey y Gislain Y el otro es este Pero ese está arriba De El de Frey con Gislain Así que pues bueno Vamos Vamos a ver al final Qué tan cierto es Por ejemplo aquí nos van a ver en CC Y son 381k Que estamos enfrentando actualmente Habrá que ver Para que se pregunten Cuál es el equipo top 1 Es justamente Al que estamos enfrentando Pero con Melioas LR Ok Cuidado Uff Va a estar Muy complicada la situación Va a estar muy complicada La situación De hecho Diría yo que Este no la ganamos Pero Ni queriendo Yo diría que ni queriendo Si no 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 Creo que este equipo Si depende mucho De iniciar primero Ciertamente No te pueden one shotear Por ejemplo El bangon que quiera One shotearte No puede Ocupa dos ataques Si o si Para one shotearte Pero Vamos Que aún así Sabes Aún así El día está sobreviviendo Pero vamos Por pura fe De Cristo Rey No se nos acabó La fiesta Ok Está bien Repito Fue de iniciar primero Si hubiésemos iniciado primero Podríamos deshabilitar todavía Ataques Con esto Pero No fue el caso Digo Tampoco íbamos a tener Estas cartas Supongo De inicio Pero Bueno Ni tan mal No Ni tan mal Ok Vamos a la siguiente Partida Esta de plano La verdad es que No No veo forma De ganarla Digo El 381k No es exactamente Poco No es exactamente Poco No digo Que no puedas ganar Alguien de 381k Pero No es exactamente Poco cc Así que Sigamos Pero ya El tiramide Personalmente Me parece Una unidad Súper buenísima Pero vamos A más no poder 390k Ok Que pasa el día de hoy 390k Nice Nice Pero no tan nice Ok Postura Supongo No Ok Vamos Vamos a rushar El tiradian Hacemos esto Y hacemos esto Bien Bien Aguantando lo justo Muy 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 lo justo Va por Va por Va full Por Dian Va full A ver Entiendo 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 Y le va a reducir Al tir Sí Complicado 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 Definitivamente Muy complicado Sé que no vamos a pegar Sé que no vamos a hacer Casi nada Pero es que el tir Se va a morir De toda forma Entonces mínimo Que haga algo Mínimo que haga algo El tir Porque sé que se va a morir Entonces Ok Nice Que tremenda Escarga Mira 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 Increíble Pero bueno Ya podrás dar Alguien Que no sé Que no le meta el mismo dinero A su casa Que al juego Por favor De rodillas te pido Te ruego Vamos a ver Vamos a ver Que Que nos toca Digo no sé Echanse Es el mismo señor ¿Verdad? Mismo señor Claro que sí Por supuesto ¿A qué jugamos De Marvel? ¿A qué jugamos? Cuéntame Explícame ¿A qué estamos jugando aquí? Es complicado Qué complicado Realmente A no ser que tuviese Full Skins A todos Y 6 de 6 Y con Quinta constelación Te diría En plan Podemos Tranquilamente Podemos Contra este señor Nos va a comer Los huevos Con dos manos Pero no No es el caso Realmente No es el caso Así que Bueno Vamos viendo Vamos a ver Qué tal nos va En general A ver Qué tal Bueno Algo distinto Mismo equipo Pero Distinta persona Bueno 373k Ya más viable Más real 390 380 Complicado Se puede conseguir Sin problema Pero contra un equipo De demonios De 380 390 El 81 Fue la otra vez Es más complicado Ok Mete infección Difícilmente No tenemos Cómo quitar Posturas Aquí Aquí mira Por ejemplo Gislaine Va de joya Pero No llevamos Una Gislaine Así que No lo sé Muchachos No lo sé Puedo hacer Esto Esto Y Y tirar Esto Pero Se voy a arrancar Una carta Del No es que No Este equipo Yo creo que Es un sí o sí Inicios primero O O no O no Tomando en cuenta De meta actual Antes el equipo De Brunilda Con Siguri O sea El mismo equipo Con Siguri Brunilda Pegando y tal Era una bestialidad One shot Turno uno Pero El meta Ha cambiado Bastante Men Puedes dejar De darme Al mismo Al mismo Tipo Por favor Que haya comida Evasión Sería la solución Pero es que Si me dejaran Enfrentar Ya habíamos Dos Dos pvps Cuatro pvps Y dos Dos Contrencantes Dos veces el mismo Y de ahí Lo mismo con el siguiente Llevamos cuatro pvps Así Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Pero Pero Pues vamos con todo Literal Vamos con todo Porque es que Si no Que si no No hacemos nada Vamos con todo Full Full daño Con chance Nos echamos Al melee Con mucha Mucha chance Bien Se murió Melee Pero igual Se murió Sigurd Por Por el full Conta De cuarto Aquí entienden Un Celdris Nebula Normal O sea Esperable La siguiente semana Tenemos unidad De verano Ustedes Quien que sea Muchos apuntan Una Freya De verano No se yo Pero la siguiente semana Tenemos unidad De verano Ojo Aguantó A las justas La Bruni Aguantó A las justas La Brunilda No veas tú Si aguantó A las justas Ok Vamos a hacer esto Creo que se va a morir La Dian Casi Nada Pero es que Está muy difícil Se lo sincero Me voy a despedir Del Japo Ni aunque quisiese ganarse Pudiese La verdad Se despide de mi O no se despide No se despide de mi ¿Verdad? Vamos a Y ya está Es que así no se puede Así no se puede Voy a esperarme unos segunditos Aquí Vamos a hacer tiempo Yo que sé hermano Estoy a nada De ir con comida de evasión Te lo juro Estoy a nada De ir con comida de evasión Porque estamos viendo Que la SS de momento No nos está favoreciendo Lo suficiente Como para Seguir llevándola Pero es que estoy a nada Estoy a A esto A esto De ir con comida de evasión Pero bueno Vamos a Vamos a hacer esto De mientras Ahí los últimos dos Lo hemos completado Ya está Vamos a ver Si me toca algo distinto Contra otro oponente Es complicado La verdad es que yo Mira en este aspecto La verdad es que El equipo Es un buen equipo Es un equipo Que hace bastante daño Ciertamente Lo vimos en las primeras partidas O sea Es un equipo Que destroza Si inicias primero Pero iniciando segundo Es un problema Por ejemplo Yo aquí creo que Yo si preferiría ir con Una Gislaine Quizás Muy posiblemente Es posible que llegue Con mi evasión Pero no creo Salen muy rápido Las cartas Pero por si acaso Aquí si yo preferiría Quizás el equipo De Gislaine Freire Y Tid Yo siento Que da más Versatilidad En el aspecto Que en el PvP actual Hay muchísimas Muchísimas posturas Lo vimos con Chandler Lo vimos con la Dian Claro Y ahora una Gislaine Un Freire Que Freire tiene que quitar Posturas a nivel 2 Y la Gislaine A nivel bronce O a nivel 1 Creo que ayuda muchísimo más Igual vamos a probar Ese equipo Vamos a ver que tal va Lo voy a grabar Lo vamos a probar Y sé que he estado Desaparece un día Y tal Pero la verdad es que Nada Estoy pasando por un proceso Complicado Y tal La verdad que he querido hacer directo De hecho es de las cosas Que quiero hacer Quiero hacerles directo Y tal Platicar Y grabar aquí algo en directo Con el chat Y tal Y eso Pero bueno Poco a poco Iremos viendo Muy bien Este lo ganamos Porque era un bot Literal Porque iniciamos primero Más que nada Porque era un bot Pero Vamos a ir iniciando Voy a intentar iniciar primero Contra un contrincante Yo que sé Humano A ver que tal Que tal sale Ok Creo que vamos a empezar Segundo Posibilidades que llegue Comida de evasión Diría que muchas Yo diría que muchas Muchas Pero bueno Vamos a confiar La verdad que voy más Por matar al Bang Voy más por matar a Meli Creo Voy más por matar a Meli Y hacemos esto Hice eso Primero en el single target Para asegurarme Que por si llevaba Comida de evasión Asegurarme Que vamos Me lo quitaba de encima Cardo a nivel plata ¿Ves? Cuando inicias primero Se nota la diferencia Es que definitivamente Es un equipo Con el cual Debes empezar primero Y se nota la diferencia Realmente El señor los lleva Con skins Quiero yo creer Que el señor Realmente los tenía Por ejemplo Full skins Vamos a jugar Dos partidas más Y vamos a ver Que tal nos va Pero es que la diferencia Es muy grande Cuando inicias primero A cuando inicias segundo Con este equipo Hay equipos que sin problema Inician segundo No pasa nada Remontas De una forma muy rica De hecho Vamos a jugar en pvp normal Vamos a jugar en pvp normal Con este equipo Que de hecho Creo que lo tengo preparado Justamente Aquí lleva el sol así Para más desventajas Pero creo que Ni siquiera hace falta La verdad Entonces vamos a llevarlo Con un link Que le dé más cc Aquí igual no hay mucha La diferencia Pero bueno Y vamos a hacer algo así Vamos a pvp normal Chance En pvp normal Funciona aún mejor Creo que hay más chance De empezar primero En pvp normal Que en élite En mi caso En mi caso Que quizás Que no cuento Ni con quinta constelación Todavía no encuentro Los rangos actuales En pvp Con el cc Ya con el milio acl Y tal Ya les digo Aquí hay más chance De que inicie primero Que en pvp normal Pero bueno Ojo Que feo Que feo para el señor Pero bueno Vamos a atacar Creyendo Que lleva comida de evasión Por el tema del cc Y vamos a hacer esto Les dije Vamos a atacar Creyendo que lleva Comida de evasión Porque si no Habíamos perdido Dos ataques fuertes Ok Casi matamos Al celdris El melee está ahí El melee está ahí Al borde Diría yo Ok Va a meter infección Ataque en área Y de ahí va a tirar Un single Ataque en ataque No va a poder matarlos Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos un beneficio Por la reliquia De la dian Así que Perfecto Ok Creo que la dian Puede matar a este señor Podemos hacer esto Podemos hacer esto Y arriesgarnos A ir con todo Contra ese melee Ahí está Aquí no quiero quitar Mucha vida Porque bueno Bueno Ok Si quitamos bastante vida El ataque de carga El ataque de carga Muchos veces Difícilmente Baje vida Porque es un El efecto de carga Simplemente ignorar defensa No suele ser Muy bueno En algunas ocasiones Pero oye Hizo el daño Hizo el daño Cosa que es importante Vamos a jugar la última Aquí en PvP normal Que yo sé que a muchos de ustedes Les intriga también en Perman El tema de saber PvP elite PvP normal Ambos con los equipos Entonces por eso Igual intento ir alternando En los videos De vez en cuando Intento ir alternando De cual juego Si PvP normal O PvP elite Para que justamente Ustedes tengan Ambos puntos Este equipo Me lo han recomendado Bastante Este de aquí Pero Bastantísimo Uh Vamos con todo Se va a mover primero La Skadi Cosa que me viene bien No te creo Men la Skadi Es el que menos vida tenía No te creo Pero bueno Al menos que tenga Tres ataques del tier Se va a complicar la cosa No vamos a bloquear El ataque es el tier Cosa que está muy bien No va a sacarnos Más del 50% De la vida Entonces por ese lado Estamos nice Por ese lado Estamos nice Vamos a bloquearle Los ataques Al señor Tier Y Vamos Absolutamente Uy Cuidado 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 ¿Dónde va Mi va Y vamos por el tier Digo Vamos por la meláscula O el tier True Y adiós Celdres Ah no Bueno no murió Pero bueno Lo que puede hacer Celdres aquí Igual te digo Yo es Nada Lo que puede hacer Celdres igual aquí Yo te digo Que es Vamos Igual a A nada Ya está Ya está Pues bueno gente Si les ha gustado el video Yo los invito a que se suscriban Si no lo están Y compartan este video con sus amigos La verdad que me ayudaría muchísimo Que den su like Comenten Y dejen su respectiva sub Y nos estamos viendo gente Hasta la próxima Chao Chao Yo los invito a que se suscribete Gracias.